Considero que no fue una parte activa en cuanto a la mejora de estas cuestas y a mi cuenta de cada una de estas experiencias en el extranjero. Siempre volví a la Universidad de Oviedo, Universidad de San Francisco, y compartí esas experiencias con las personas que estaban a cargo de estos métodos educativos o sistemas educativos. Por distinto, os voy a decir que sean mejores o peores, en realidad está como todas las cosas mejores o peores, pero el denominador común de todas estas opiniones que he tenido en la Universidad de Oviedo después de compartir estas experiencias de varios países es que, bueno, estamos de acuerdo en que nuestro sistema, método educativo mejor dicho, no funcionaba tan eficazmente como debería funcionar. Luego, mi pregunta para vosotros como profesionales de este área que sois, y también haciendo alusión a este folleto, aquí dice que es caminar hacia la dirección correcta, sería quizás preguntaros qué consideráis que es vosotros la dirección correcta y sobre todo cuál es la trama que España tiene ahora mismo o nuestros métodos educativos tienen ahora mismo para llevar a esa dirección correcta que queremos. Bueno, es una pregunta del millón, pero quizás también sin entrar o memorizar, el mejor método educativo es la pluralidad de métodos. No hay un millón, en cada momento, en cada aprendiz, en cada situación hay que barajar, digamos, posibilidades que una docente, experto sabe aplicar los métodos, los métodos, los recursos, puedan ser secundarios si existe esa experiencia, esa intuición o se deducía de saber que en esta situación se requiere esto o aquello. Pero es cierto que, como decía Ana, desde las administraciones lo que tenemos que hacer, la administración lo que hace es facilitar las cosas, permitir, también incluso asegurar los ritmos mínimos de velocidad, por supuesto, alentar los que vayan en vanguardia y, digamos, facilitar las cosas. Y dar la voz también a que la sociedad se expresa. A veces, desde las administraciones también lamentamos que podemos tener, y raras tenemos, yo conozco bien de cerca, pues, asociaciones muy activas que están en contra de las radiaciones electromagnéticas. Aquí hay algunos porquísicos, y la verdad es que el grupo no tiene que hacer, lo cual es inaceptable porque en educación defendemos, bueno, que en principio siempre de prudencia, etc., pero hay que reconocer un valor a la ciencia y lo que lamentamos muchas veces no tener más asociaciones también que impulsen. Entonces, digamos, yo no quiero que mi hija o mi hijo vaya cargado por 15 kilos de papel, que no utiliza, porque además hay quien utiliza el papel, en cualquier otro formato, según también edades, pero no tenemos, y es interesante que desde la ciudadanía, desde gente cuya voz se escucha, gente que tiene capacidad de influencia en este momento, se intervenga para pedir no que se cambie por decreto, sino porque se alienten y se favorezcan experiencias que van en vanguardia. Es verdad que las universidades y demás, las cosas cambian muy lentamente, pero también es cierto que hay formas distintas de dar a conocer las experiencias que son de excelencia, y lo que hay que hacer es utilizar desde la propia administración, quienes hemos trabajado muchos años, 10 años en la universidad, 10 años en la, sabemos, en la democracia o en la administración, sabemos que hay limitaciones y que a mí nos gustaría contar con apoyos que se mueven más fácilmente desde fuera. Entonces, tener una opinión única que sea, que no entre en debates que no conducen a ningún lado, sino que abran la escuela, que lleven a la escuela, la escuela, la sociedad y la sociedad dentro de la escuela, que ventilen un poco y que permitan este tipo de cambios. Se puede hablar de la universidad y de que quizás los docentes, no hay en realidad mucho, pero también, o mucho más o menos, que los docentes, que el alumnado, no sea más validerante, que el alumnado incluso en aspectos de metodologías y en aspectos... Y a veces, no tanto para que tengas en la de bien, que esto funciona bien, en la pública se haya dormido, pero me gustaría que esto funcione bien en la de Barcelona o en la del país más fácil, en la que sea aquí o allá. Y pediríamos esa... el sistema hay que hackearlo desde dentro, hay que saber cómo funciona, y a veces también la propia investición trata de mejorar ese que hay dentro, pero los movimientos son complicados, son complicados, porque hay intereses legítimos algunos, por todas, no tanto, y hace falta, como dice, el proverbio africano, pues todo una tribu para educar a Cavanuña o Cavanuña. Entonces, ojalá nos involucrásemos más en lo que nos estamos jugando, porque el futuro de España, el futuro de Asturias, de que a lo uno de nosotros se teje en las escuelas cada día, y ahí nos estamos jugando algo muy importante, y sin embargo, aquí ya no le prestamos toda la atención. Y hay mucho... también las propias familias son bastante conservadoras, es decir, a veces para introducir cambios que fascinan a los jóvenes, el obstáculo no es el profesorado, que es bastante más competente de lo que se cree, lo que sucede es que, al igual que al alumnado, hay que instruirle las capacidades que tienen estos recursos, y también los riesgos, pero hay que acompañarlas en su aprendizaje utilizando este tipo de smartphones o de metodologías, y no prohibiendo. La prohibición es lo que no consume nada, pero siempre con un rigor, una mesura, con una experiencia de cazarlas, estamos hablando de una materia multiplicada en función de edades, y porque tenemos, actuamos también en un centro muy regularizado, aquí nos movemos todos, no existe profesión que esté tan estatizada o que debe hacer, a veces, a profesorado, no, porque en un centro nadie le dice nada, porque está perfectamente, casi comprobado lo que tiene que hacer, y esto es una vigidez que no tiene el mundo no docente, no lo tiene... no sabe exactamente lo que significa, pero también esto es una excusa. No, pero al lado de esto, hay también, y seguramente es un dicho que no es únicamente dentro del colectivo docente, pero hay un dicho muy extendido que es dedicado a una estrella y que es una estrella. Este más, yo creo que es... Por un lado, por un lado, hay un aspecto positivo, de la libertad, digamos, de cazarlas, de esto, de método, pero luego, hay aspectos no tan positivos, en el sentido de que a veces los métodos también hay, como tú señalabas muy bien, métodos más eficaces que otros, en función de la asignatura, en función del contexto, de la edad de los alumnos, de contextos socioeconómicos, no hay universales en este sentido de que este método es, vamos, funciona bien en todos los estudiantes. Pero ahí nos falta un poco más aplicar también a la educación y, digamos, el método científico. Nos falta contrastar, validar datos de lo que ha funcionado de un año para otro, contrastar con otras realidades educativas. Y en este sentido, no hace mucho, no hace mucho, encontré un trabajo que encontré extraordinario de un profesor de Nueva Zelanda, que se llama John Hart, y que tiene un libro que se llama Pissing World of the League. Este hombre hizo una investigación durante 15 años, una meta-investigación de 140, no únicamente métodos, dijéramos, didácticos de aula, sino sistemas urbanizados. Y este scanning que hizo de metodologías lo hizo sobre investigaciones que más de 800 investigaciones alrededor de un mundo. Por lo cual, tomó una muestra, realmente, según lo que leí en el resumen del libro, de casi que había afectado a 200 millones de adultos. Eran macro-investigaciones. Y entonces, a partir de estos datos, por primera vez, agiría un valor, un valor, un peso, a cada uno de los dedos ordenados. Bueno, este es el primer trabajo que he visto que se agrega hacer, esta instintización de métodos. Se prohíba desde la agrupación, el tamaño del aula, el tamaño de alumnos por profesor, hasta la, digamos, una metodología concreta. No recuerdo, evidentemente, el objeto, la menor orden de la vista esté, pero creo que es una línea en la que todos los docentes, desde todos los niveles educativos, tendríamos que tomar conciencia de que no podemos seguir en el siglo XXI con el que cada maestría tiene sus libros. Hay que contrastar tu libros si es eficaz, si funciona, y si tienes unas tasas de suspenso en tu clase, tienes que plantearte qué ocurre con tu trabajo. No es aceptable el valor del trabajo del docente por el índice de suspenso. O sea, hay que implicarse. O sea, ahí hay también una reflexión, de alguna manera, sobre también las metodologías y el rigor y el método científico aplicado a lo que sea. No sé qué lo que hacía. Hola, señorías. Yo escuchándoos hablar, y me queda la sensación, no sé si lo compartíais o no, de que las administraciones están como muy preocupadas por el tema de las metodologías y se está guardando un poco que la fundamental de la educación es el maestro, el profesor. Y hay clases con clases, con clases digitales, con colegios primarios, con la pizarra digital, el ordenador, no sé, todas las herramientas que se pueden tener, los superhistorias, etcétera. Y al fin y al cabo, los alumnos pequeñitos, si ellos estudiando de la misma manera, quizás las herramientas que ellos necesitan, las herramientas de apoyo, visitos grupos, trabajar en equipo, otro tipo de cosas, compartir sus inquietudes, no se encuentran en la escuela de educación primaria. Antes Miquel hablaba de la implicación de los padres en el sistema educativo, en la sociedad, pero también nosotros como recurrente, cuando algo no funciona, exigir a la población que nos expliquemos más, cuando luego los caminos para implicarnos parece que no están muy claros, y las administraciones enredan en el debate sobre las nuevas tecnologías, sino en la fuente del conocimiento que es el profesor, y en cómo se organizan las clases. No sé qué pensáis. Es que se siguen utilizando las tecnologías. Es que soy un poco goloso. Entendemos que lo que dices es que se siguen, que las tecnologías se utilizan para reproducir el modelo. No, lo que quiero decir es que me parece que la administración, no sé si soy el tema. Ahora mejor. Ahora, antes, no. Quizás las administraciones se enredan demasiado en el tema de las nuevas tecnologías y no centran el debate en el punto principal, que es cómo el profesor transmite los conocimientos a los alumnos. Cómo es posible que algunos de los pequeñitos ya estén rezagados, ya la presentación de la idea va en el aula. Cuando me hagan el escribir, lo que decíais, saben hacer un uso por el conocimiento, que aprender es algo divertido, es algo sustentivo, que no son la delegación, siempre los derechos, los exámenes, esa manera que tienen de separar a los buenos de los malos. Y hay cosas muy importantes, no sé si, de tal vez específicamente el tema de la tecnología, por lo que estamos, pero que hay otros temas que a los padres nos preocupan, y que como decía Miquel, nuestra intervención no es quizás muy fácil, porque no hay que administrar, los años que no hay que entender, y quizás es una excelencia que se hace en la población, cuando las cosas fallan, como que no nos integramos los docentes, los que nos desean. ¿Qué? Bueno, no, no. No, bueno, pero estoy bien. Yo, a posibilidad de la dola, te puedo decir que desde la institución de educación, que tiene las tuyas, desde la consejería, también estructuramos eso. Aquí estamos hablando de TIC, porque coincidió que todos los que estamos aquí son los responsables de buenas tecnologías, pero hay departamentos enteros, se lleva de esta formación de profesorado, que lo que hace es reflexionar sobre la metodología, sobre cómo se tiene que enseñar, y sobre esos cambios que tú propones. Ya, pues departamento de... No hablamos solo de esto, con la consejería. Vale, vamos a las cosas. Lo que pasa es que, aquí estamos nosotros. Y además creo que ya es la revolución que se ha llevado, que las tecnologías per se no son ni buenas ni malas, sino son tecnologías, que, por ejemplo, que dan unas posibilidades que antes, y es algo a lo que comentabas, porque los niños que han repagado, ahora que son como un profesor, para aprender a algunos avanzos, no puedes atender a todos, pero las tecnologías que permiten hacer ese individualización, hacer un seguimiento, el niño encargará de hacer enseñanza individualizada, independiente a cada uno, que le requerían una respuesta más clara, es que hablamos de normas porque somos los que estamos leyendo cosas. Pero hay otros aspectos. Sí, sí, sí. No muy claramente, pero es cierto que las administraciones tienen mandatos, mandatos europeos, hay que reducir el fracaso escolar, para el 20-20 a menos del 10%, hay que tener más del 40% de la población juvenil con titulación superior, incluso son objetivos muy modestos, porque eso tampoco nos situaría demasiado bien. O sea, que son objetivos que hay que reducir. O sea, son mandatos muy específicos, muy concretos, aunque es cierto que el fracaso escolar que se viene a regresar de la secretaria obligatoria, pues en España evaluamos los mismos que formamos, lo cual vale un poco para otros universos europeos, esto de, bueno, ustedes cuánto quieren evaluar uno mismo, hay muchas cosas que no, pero esos objetivos muy poderosos, muy mencionables, deben continuar con algo que es un arte, que es una ciencia, y que es la enseñanza, que es el privilegio de enseñar, el privilegio de acompañar, el privilegio de descubrir la singularidad de cada ser humano, y de acompañarlo. Y estas tecnologías, lo que hacen, lo que son, son enormes amplificadores. Si solamente, a veces cuando ha habido Marta, una niña escolar de bebé, se fotografiaba los menús, que comía hace cuatro años, esa niña cambió los menús de todo el mundo. Los del país vasco los cambian. Y simplemente, si hiciésemos que estas tecnologías abriesen, es por eso que las familias pueden ver a sus niños y niñas, su prole, en el papel infantil, ¿qué hacen en la clase? ¿Qué están solos, qué están en la esquina? Si abriésemos las aulas universitarias, si pudiésemos ver qué se está explicando en este momento de pedagogía o de economía, y lo pudiésemos ver cualquier, pudiésemos intervenir y yo no estoy de acuerdo, me metí en Twitter, si abriésemos, si logrésemos, y es factible en este momento, y es alcanzable, y económicamente sería manejar toda la información que sabemos y que conocemos de cada alumna, de cada alumno, si contactásemos con ellos y supiésemos que podríamos hablar de dónde están, que todo esto por una serie de requisitos, de recomendación para no, para aceptar la financiación y demás. O sea, la tecnología nos permitiría prestar un servicio mucho mejor en continuación.